Es difícil afirmar que conoces una ciudad a fondo, sobre todo una ciudad como Madrid. Una ciudad llena de misterios e historias que muy pocos conocen, tan ocultas que la mayoría no se creerán. En la Plaza del Rey, en Madrid, se encuentra el histórico palacio del siglo XVI, conocido como la Casa de las Siete Chimeneas. Este palacio fue habitado en su origen por una dama protegida del rey Felipe II. Se dice que eran amantes y el rey tuvo que casarla con un oficial del ejército. Este murió poco después y misteriosamente su mujer, la dama de las Siete Chimeneas, desapareció. Unas versiones apuntan que fue asesinada por orden de Felipe II para silenciarla. Otros cuentan que fue el propio padre de la dama quien la mató por haber deshonrado a la familia. En unos meses, el hombre apareció muerto. Desde entonces, las historias cuentan que se oye un toque de ánimas. Es ahí cuando aparece una mujer en el tejado, vestida de blanco, se arrodilla y se golpea en el pecho hasta que desaparece. Situada en la calle Arenal, se encuentra la iglesia de San Ginés. Esta iglesia es el marco de una de las historias más siniestras de Madrid. En 1353, unos ladrones entraron a robar en la iglesia matando a un anciano que tuvo la desgracia de encontrarse dentro. Semanas después, y al caer el sol, apareció un espectro de un anciano sin cabeza, que acusaba a sus asesinos llamándolos por su nombre. El fantasma del anciano sin cabeza seguía apareciendo hasta que con el paso del tiempo no se le volvió a ver. Hay quien afirma todavía haber visto a altas horas de la noche a un hombre sin cabeza. En 1970, llegó a Madrid el Templo de Debod. Ya en el traslado, el Templo de Debod se vio envuelto en misterio. La construcción costaba de cuatro pilares, los cuales se desarmaron y trasladaron en cajas y en piezas. Uno de estos pilares desapareció en el viaje y a día de hoy sigue sin conocerse su paradero. El templo se ubicó en la misma posición que disponía en sus orígenes, orientado al oeste, al sol. Es habitual ver, al atardecer, un gato negro por sus inmediaciones, el cual, según las creencias egipcias, se trata de la encarnación del dios Ra. Todas las leyendas tienen algo de real y algo inventado. ¿Cuánto de real tienen nuestras historias? Es algo que nunca sabremos. Todas las leyendas tienen algo de real.